La Biblia La Biblia Yo siempre voy a alentar Aunque todo vaya mal Y te prometo estar De por vida hasta el final Solo te pido que vos Dejes todo como yo Para ganar En la buena y en la mala Siempre estoy mal Ya yo a vos no te dejo De pendejo a todo lado Hoy como te sigo Porque te quiero Yo siempre voy a alentar Aunque todo vaya mal Y te prometo estar De por vida hasta el final Solo te pido que vos Dejes todo como yo Para ganar Bueno ahí está el tema gente No sé qué les parece Cata la letra Y te prometo estar Hala Y te prometo Y te prometo Y te prometo Y te prometo Trabajando